¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Robito, lo prometido es deuda. Adelante. Ay, el Bobby de Naidon. Te presento a todos. Hola, Robo, ¿cómo estás? Hola, Robo. Tú no me vas a dar la mano. Los dejo solos para que se conozcan. Vale. Siéntate. Robo, cierra los ojos, que te tengo una sorpresa. Mira, esta es la maceta de vamos para darle a los criminales. Cierra los ojos. Ay, que cierre los ojos, a mí me fascina la sorpresa. Pero me da para que no se puse nada. Cierralo. ¿Qué tú vas a hacer? Cierra los ojos. Que lo cierre. Una sorpresita. Ay, yo, el galo que yo cierro los ojos de noche. Mira, a mí me da miedo. Robin. Yo no duermo, yo no estoy ya, yo tengo un común murciégalo. Robin, cierra el sol. Ay, dirán. ¿Qué fue, qué es esto? ¿Y qué? Mira. Pero tú eres loca, eh. A coche. A coche. A usted le vamos, ven acá. A usted le vamos, ven acá. Ven a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira esto, mira, vamos, me han envenenado. Me han envenenado. ¿Cómo que envenenado? ¿Por qué le hiciste? ¿Cómo que envenenado? Envenenado. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué le hiciste? Una cosa te voy a decir. Este, este no tiene remedio. Este no lo sabe ni el médico chino. Oh, pero Dios mío. Fuera de aquí, saca la mamá, saca la mamá, saca la mamá, saca la mamá, es incomodado mi compañero. Esa serpiente pitón. Esto parece el bombo de los retorales que sacan... Sí, el que sacan el ángel. El ator, el ator, el ator de retorales. Vamos bien. Robin, Robin. ¿Qué te pasa, Robin? ¿Qué pasa contigo, Robin? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Me han dado las frutas prohibidas, Batman. ¿Van?